que es de emergencias, también atenderá todo tipo de pandemias, etcétera. Sobre todo lo que vamos a incorporar es un programa de listas de espera para su reducción y también el tratamiento y pruebas diagnósticas, por ejemplo, de mamografías y otras para la prevención de otros cánceres como el de colon. También en este Consejo de Gobierno hemos aprobado tres nuevos centros de salud. Hemos aprobado la propuesta de adjudicación del contrato de obras de los centros de salud de Sevilla La Nueva, de Alcorcón, Parque Oeste y de Navalcarnero. Y como todo el mundo sabe, a partir de este sábado Madrid tiene que seguir con sus órdenes sanitarias y, por tanto, lo que vamos a hacer ahora es relatar y detallar una que pondrá en funcionamiento la Consejería de Sanidad desde el sábado y que anunciará este viernes. A lo largo de esta semana nos hemos reunido con distintas sociedades médicas. El mismo lunes tuvimos una reunión donde estaban presentes los colegios de odontólogos, médicos, farmacéuticos, psicólogos, enfermeros y fisioterapeutas. Y en ello todos han coincidido en que es importante poner en marcha medidas quirúrgicas, medidas que no enfrenten a la salud con la economía, pero que vayan directamente a los focos de contagio donde ahora mismo se están produciendo. Y esto es así porque las propias sociedades médicas, los profesionales, nos trasladan que la economía también es salud y que, de hecho, se están produciendo un aumento muy importante de depresiones y, por ejemplo, se está dejando de cuidar la salud dental o, por ejemplo, los tratamientos en los fisioterapeutas. Es decir, que la economía y la salud van de la mano y que los propios profesionales médicos también nos lo dicen. Y es en lo que estamos ahora. Somos un Gobierno sensato, moderado, liberal, que tiene que apostar por esas medidas quirúrgicas para no enfrentar a la economía con la salud, teniendo en cuenta que la vida y, por supuesto, la sanidad es lo primero y es en lo que estamos. Son nuestros objetivos. Como saben, Madrid ha puesto sobre la mesa un debate ahora acerca de posibles cierros de actividad por horas y esto es así porque tenemos detectado dónde se están produciendo los contagios. De hecho, ya se ha visto que el 28 por ciento del contagio en Madrid se está produciendo entre jóvenes de entre 15 y 29 años y, de hecho, su índice ha acumulado de contagios de 582, muy por encima de la media. El 80 por ciento de los contagios, además, se están produciendo en el ámbito privado y, por ejemplo, se han detectado, se han parado entre los últimos dos fines de semana, 250 fiestas privadas en la Comunidad de Madrid, en la ciudad de Madrid, en concreto por la Policía Municipal y desde el 9 de octubre ya se han realizado 2.748 denuncias por consumo de alcohol en la vía pública. Es decir, se está detectando que la mayoría de los contagios se están produciendo en el ámbito privado, en las fiestas privadas y en unos horarios muy determinados. Por tanto, el Gobierno de la Comunidad de Madrid está ahora mismo debatiendo qué medidas quirúrgicas poner sobre la mesa para ir mejorando estos índices de contagios sin perjudicar aún más a nuestra tocada economía y lo que tenemos claro todos es que lo más importante es la salud, la vida, pero que tenemos que seguir conjugando todo esto para salir adelante. Y, sin más, doy la palabra al vicepresidente para todo lo demás. El Consejo de Gobierno ha sido amplísimo y hemos hablado de múltiples temas. Muy bien. Gracias, presidenta. Pues, si les parece, paso a detallarles los principales puntos que hemos abordado en este Consejo de Gobierno, donde, como cada miércoles, seguimos trabajando conjuntamente para tratar de mitigar los efectos de esta pandemia, evidentemente desde el punto de vista sanitario, económico y también desde el punto de vista del empleo, que es otro de los grandes perjudicados de toda esta pandemia. Muchos miles de madrileños han perdido o están perdiendo su puesto de trabajo y necesitamos, de alguna forma, que la Administración se convierta en una gran aliada en la búsqueda de empleo, en la conservación, por supuesto, de sus puestos de trabajo y también un aliado para que se sigan creando en la Comunidad de Madrid de la mano de los empresarios. En este sentido, nuestro compromiso sigue intacto. La semana pasada, como saben, anunciamos una serie de medidas que se enmarcan dentro del tercer paquete de ayudas o el tercer plan de choque que hemos puesto en marcha en la Comunidad de Madrid, que denominamos Madrid Refuerza. Si lo recuerdan, la semana pasada ya anunciamos tres líneas concretas, más de un millón de euros para apoyar al comercio ambulante, 30 millones de euros para pymes de nuestra comunidad que pueden optar a ayudas de hasta 12.500 euros y de las cuales, por cierto, ya hemos recibido más de 2.000 solicitudes. La semana pasada también presentamos la aprobación del gasto de 400.000 euros para la digitalización de asociaciones comerciales en la Comunidad de Madrid y hoy, además, hemos dado luz verde a 40 millones de euros adicionales que se desglosan de la siguiente manera. 35 millones de euros que van a ir a parar a los ayuntamientos para la contratación de personas desempleadas en sus municipios, que lo que pretende es no solamente que tengan un contrato de trabajo de al menos seis meses, sino que también durante esta etapa acumulen experiencia profesional trabajando para los ayuntamientos y, además, reciban orientación profesional y formación para así mejorar sus perfiles profesionales. De este paquete de ayudas se van a poder beneficiar más de 2.700 personas, 2.700 trabajadores, que van a encontrar en esta línea una oportunidad para reincorporarse al mercado laboral de la mano de los ayuntamientos de la región y esperamos, desde luego, que sea un éxito y que funcione. Una segunda parte de estos 40 millones de euros en nuevas ayudas van a ir destinadas al sector industrial. En concreto, se van a repartir en tres líneas de actuación distintas. La primera, es de apoyo a la adecuación de los centros y lugares de trabajo de industrias en la prevención de los contagios por COVID. Una segunda línea de ayudas para la adquisición de equipos de protección frente al COVID-19. Y una tercera línea de ayudas destinada, en concreto, a aquellas iniciativas industriales que tengan como objeto la fabricación de equipos, elementos, programas, informáticos o consumibles dentro de nuestra región. La tercera o el tercer paquete dentro de estos 40 millones está dotado de 600.000 euros y está destinado a la recuperación o reactivación de las pymes comerciales y artesanas afectadas por el COVID-19 en nuestra región. Y ahí se fijará un límite máximo por beneficiario de hasta 5.000 euros. Si son importantes estas ayudas, si es importante ser reactivos a lo que está sucediendo, también es importante ser propositivos, es importante que nos anticipemos, es importante que entendamos que la prevención es clave para seguir luchando contra esta pandemia. Y en este sentido, en esa tarea de anticipación, el Gobierno de la Comunidad de Madrid sigue tomando decisiones y medidas. No solamente las que ha anunciado la presidenta, del buen curso de los trabajos en el Hospital Isabel Zendal, de la construcción de tres nuevos centros de salud. También hoy se ha dado luz verde a invertir un millón de euros en reforzar el Hospital Público de la Princesa, con equipamiento para la detección, tratamiento y prevención del virus. En concreto, son 800.000 euros…, perdón, 80.000 euros que van a ir destinados a comprar dos nuevos respiradores, que además tienen la característica de que permiten la movilidad del paciente de UCI, es decir, que se puede desplazar al paciente sin tener que desconectar el respirador. Y además, 570.000 euros para reactivos en determinados…, para determinación de PCR. También seguimos con la compra de material para proteger a la población, como llevamos haciendo ya durante los últimos meses, todos aquellos aviones que, recordarán, llegaron a la Comunidad de Madrid. Seguimos comprando material, en concreto, hoy hemos aprobado la inversión de más de 17 millones de euros para adquirir pruebas serológicas y EPIs, que irán destinados al SERMAS, al Laboratorio Central y al Hospital Gregorio Marañón. Desde la Consejería de Presidencia también se sigue apostando por la digitalización de la Administración Pública y a los 44.000 ordenadores que ya adquirimos para que los funcionarios pudieran trabajar en remoto. Hoy se le suman otros 14.000 ordenadores portátiles más, que van a permitir, con una inversión de 11,5 millones de euros, seguir digitalizando nuestra Administración, como digo, apostando por el trabajo en remoto en aquellos puestos que no sean estrictamente esenciales su presencia física en su puesto de trabajo. También, desde un punto de vista ya no solo de prevención, sino de reactivación de la economía y de ayuda a las familias, hoy, o mejor dicho, ayer, finalizó el plazo para solicitar la devolución de los días que no se habían utilizado en los abonos transportes de la Comunidad de Madrid, tanto del abono mensual como del abono anual. Ayer finalizó el plazo para solicitar esta devolución y tengo que decirles que el resultado ha sido bastante satisfactorio. Como sabrán, de los abonos de 30 días lo que se compensaban eran los días no utilizados desde el 15 de marzo y en los abonos anuales lo que se hacía era conceder una prórroga de tres meses desde el 1 de enero del año que viene a aquellos usuarios que no hubieran podido utilizar el abono anual. Pues bien, a fecha de ayer, que es cuando vence este programa de compensación de los días no usados del abono transporte, se recogieron en total, o se puede hacer un resumen, de forma que cerca de 270.000 solicitudes ya han recibido sus compensaciones de los abonos mensuales y, con respecto a los abonos anuales, hay 20.000 que también han recibido su carga en el abono. Como también contamos en su día, no se trata de una devolución económica del precio, sino de darles los días correspondientes o los meses, en el caso del abono anual correspondientes, que en este caso son de tres meses a partir de enero. El coste de esta medida, el hecho de haber ampliado los abonos mensuales y el abono anual para las arcas públicas, ha supuesto un coste de 7 millones de euros aproximadamente, 7,2 millones de euros, pero creo que están fantásticamente bien invertidos, porque en momentos donde la situación económica también aprieta y donde, además, no se ha podido disfrutar del servicio, en este caso del metro o del transporte público de la comunidad, tiene todo el sentido y toda la lógica que esos días se añadan en los abonos mensuales o anuales sucesivos. En materia de medio ambiente, hoy también se han dado pasos importantes. En primer lugar, hemos aprobado que se destinen tres millones de euros para la compra de patinetes, de bicicletas o ciclomotores eléctricos. Cada solicitante podrá acceder a esta ayuda hasta un máximo de 700 euros por persona y, además, esta ayuda se une a la aprobación de un bono ambiental que tiene como objeto que la Comunidad de Madrid entregue a cada propietario de un coche de más de diez años de antigüedad un cheque, una ayuda de 1.250 euros para gastar en servicios de movilidad compartida, siempre y cuando destine su coche a chatarra. De esta forma, ayudamos a mejorar la calidad del aire, ayudamos a reducir emisiones de gases de efecto invernadero y, en definitiva, también contribuimos, en parte, a reducir la contaminación acústica y a mejorar nuestras calles y nuestra región desde el punto de vista medioambiental. Al margen de los asuntos que tienen que ver expresamente con el COVID o con las ayudas COVID, también se han ido tomando decisiones en el Consejo de Gobierno, como siempre. En materia de educación y de juventud, hoy se ha aprobado la firma del convenio de colaboración con el Consistorio de Madrid, con el Ayuntamiento de Madrid, para seguir bonificando, para seguir sufragando las cuotas de comedor escolar en el curso 2020-2021. Como todos ustedes saben, en la legislatura pasada el anterior equipo de Gobierno decidió sacar de la red autonómica de escuelas infantiles las escuelas municipales de la Comunidad de Madrid, pero a día de hoy la Comunidad de Madrid todavía sigue sufragando las cuotas de comedor escolar de estas escuelas infantiles. Unas cuotas que van a ayudar a pagar el comedor a más de 2.100 alumnos de Madrid Capital, de Madrid Ciudad, y que tiene un presupuesto asignado de casi un millón de euros, en concreto de 900.000 euros. Esto supone un incremento con respecto al año pasado del 1,6 % y también, en términos de alumnos, son 169 beneficiarios más que el año pasado los que se van a beneficiar de estas ayudas o de esta cuota del comedor escolar sufragada por la Comunidad de Madrid. Nada más. Si tienen alguna pregunta, como siempre, sobre estos puntos o sobre cualquier otro, pues tanto la presidenta como yo, encantado de responder. Muchas gracias. 1 y 36 minutos. Empezamos, por tanto, la rueda de prensa. La primera pregunta nos la formula por escrito desde la redacción de la cadena COPE, Álvaro Coutelén. Es cierto que en la nueva orden que preparan se plantea reducir el límite para confinar una zona a 500 casos por cada 100.000 habitantes y entraría en vigor este sábado, independientemente de lo que pueda decir el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Sí, entraría en vigor este sábado ya nuestra nueva orden y ahora mismo la Consejería de Sanidad está estudiando todos los indicadores. Y a mí, desde luego, me gustaría, nos gustaría todo el Consejo de Gobierno que estas decisiones se tomarán dialogando con el Ministerio de Sanidad. Nadie ha hablado de una cifra concreta, pero estamos abiertos a debatirlo y a proponer una cifra concreta juntos. Pero aún no hay ninguna cifra cerrada. Pregunta ahora desde el diario El Mundo, Marta Belver. Sí, hola. Quería saber si le van a plantear formalmente al Gobierno central la declaración de un toque de queda o, bueno, llámenlo con la fórmula jurídica que ustedes quieran, para que se pueda restringir la movilidad entre las 12 de la medianoche y las 6 de la mañana. Y si el Gobierno central no lo aplicara, ¿qué capacidad tiene el Gobierno autonómico para poder aplicar esa restricción? Y luego, por otro lado, quería saber si en el seno del Consejo de Gobierno ha habido unanimidad en la posición que van a plantear en el Consejo Interterritorial de Mañana de Sanidad, porque por las declaraciones públicas que han tenido ustedes dos parece como que tienen posturas divergentes. Muchas gracias. Gracias. Desde luego, en lo que hay una absoluta unanimidad es en debatir las propuestas más moderadas, sensatas, equilibradas y liberales que podamos poner sobre la mesa. Y hay otra unanimidad absoluta acerca de que la economía es fundamental para la Comunidad de Madrid, que somos sensibles a los sectores económicos perjudicados durante estos meses por la pandemia y, por tanto, tenemos unanimidad frente a otros gobiernos que no tienen tan claro lo importante que es el papel del empleo, de la economía, de los autónomos y de los comercios. A partir de ahí, la Comunidad de Madrid lo que hace es poner sobre la mesa un debate que ha adoptado toda España y que es interesante acerca de cómo ir aplicando estas medidas. ¿Nosotros qué pensamos? Que hay que ir al foco de los contagios a las actividades donde se estén produciendo estos que, además, suelen ser en zonas que no generan ningún valor económico alguno, como pueden ser fiestas privadas, reuniones familiares de más personas de las indicadas. Y, por tanto, lo que queremos hacer ahora es estudiar medidas para evitarlo, para ir a esos lugares donde se están produciendo los contagios de manera masiva y que están poniendo en peligro al resto de la población y en peligro también a la economía de manera insensata. Entonces, esto puede ser, en el ámbito de nuestras competencias, restricciones en las actividades, allá donde no perjudiquemos aún más la economía y son medidas que tenemos que tomar de manera sensata y bien pensadas. Porque un exceso del cierre, por ejemplo, de la hostelería llevaría el consumo a los domicilios. Por tanto, un cierre excesivo puede provocar un efecto contrario. El no tomar unas medidas concretas también. Es decir, que esto es muy complicado, como estamos viendo en toda España. Este es un debate que tenemos todos los gobiernos. Pero, desde luego, tenemos claro que ahora mismo la situación en Madrid está contenida y, precisamente porque ahora es así, en lugar de relajarnos ni felicitarnos por nada, lo que tenemos que hacer es adelantarnos y ver qué nuevos escenarios podemos tener delante de nosotros y ser proactivos. Para nosotros lo más importante es que la economía no sufra más y ahora lo que tenemos que centrarnos es en dónde poner el foco. Y creemos que, desde luego, allá donde hay fiestas privadas, contagios masivos, como decía, donde además lo tenemos muy claro por todos los índices que nos han trasladado los técnicos sanitarios, ahí es donde queremos empezar a poner el acento. Bueno, simplemente advertir o denunciar, de alguna forma, que debe ser el Gobierno de España el que marque una estrategia nacional de cómo combatir esta pandemia y que no es de recibo que Sánchez se haya pedido ser espectador en toda esta segunda oleada. No tiene sentido, no es coherente, no es razonable que sean las comunidades autónomas las que tengan que hacer peticiones al Gobierno de España, sino más bien lo contrario. El Gobierno de España tendría que analizar la pandemia desde un punto de vista global, marcar una estrategia, tener un calendario, un plan de acción, unas reglas de juego bien definidas y, a partir de ahí, que las comunidades autónomas ejercieran nuestras competencias respaldadas por el Gobierno de España. Y es de todo punto inaceptable que a 21 de octubre, todavía en España, no tengamos unas reglas de juego claras, no tengamos unos escenarios delimitados de cuándo vamos bien, cuándo vamos regular o cuándo vamos mal. Y mientras que no tengamos esas reglas de juego definidas y unos objetivos marcados como país, como nación, es muy complicado poner en marcha medidas concretas en cada comunidad para hacer frente de forma eficaz a la pandemia. Por lo tanto, la primera petición tiene que ir dirigida expresamente al presidente del Gobierno y al Consejo de Ministros. Y es que necesitamos certidumbre, las Administraciones y los ciudadanos. Necesitamos saber cuáles son los escenarios sobre los que se va a mover el país en los próximos meses en función de cómo evolucione la incidencia acumulada y la pandemia. Necesitamos objetivos como nación de por dónde estamos haciendo las cosas bien y cuándo van las cosas mal. Necesitamos, en definitiva, una escala para medir y para poder trasladar a la opinión pública si estamos haciendo las cosas bien o, como digo, si estamos fallando. Y nosotros, en la Comunidad de Madrid, pues estamos tratando de hacer las cosas bien, identificando dónde están los brotes, dónde están los casos de contagio y tratamos de ponerle remedio. Y, de hecho, en las últimas semanas hemos conseguido algo muy importante entre todos, que es conseguir que la curva empiece a bajar. Estaba muy alta y empieza a bajar, pero esa curva tiene que seguir bajando y necesitamos también la ayuda del Gobierno de España y también de los ciudadanos. Y también ya sabemos dónde están esos focos. Los focos no están, como algunos intentan decir, en el transporte público. Los contagios se producen en un 80% de los casos en las reuniones familiares o sociales, en un 80% de los casos. Ocho de cada diez contagios se producen en esos ámbitos y, por lo tanto, hay que combatirlos y hay que estar prevenidos y saber que cuando llegamos a casa es cuando más riesgo tenemos de contagiar a los nuestros, que además son los que más queremos y que están en casa. O sea, que no podemos bajar la guardia. También sabemos que son los jóvenes en esta segunda oleada los que mayor índice de contagio están presentando de 15 a 29 años. Los ciudadanos de 15 a 29 años suponen el 30% de los contagios en esta segunda ola. El 30% de los contagios. Y también sabemos que la movilidad nocturna es otro factor de riesgo para la transmisión del contagio. Con esos tres elementos y con esa foto COVID bien definida y clara, hay que tomar medidas. Al margen del debate político y de las Administraciones, las que sean más certeras, las que sean más necesarias y con una coordinación y con un paraguas a nivel nacional, hay que adoptarlas. Y mañana tenemos una buena oportunidad en el Consejo Interterritorial para que el Estado marque unas reglas de juego, define una estrategia, marque los objetivos y las comunidades autónomas, en función de nuestras circunstancias, adoptemos las medidas que mejor entendamos que pueden combatir el virus. Pero por ese orden, creo que el relato tiene que ser precisamente a la inversa de lo que propone Sánchez y el Gobierno de España. No son las comunidades autónomas las que tienen que proponer. Tiene que ser el Gobierno de España el que nos diga cómo proceder y, en función de nuestra autonomía y de nuestro Gobierno, aplicar las medidas que en cada caso sean necesarias. Siguiente pregunta, la fórmula desde Telemadrid, Carolina Moya. Adelante, Carolina. Hola, buenas tardes a los dos. Yo tengo varias preguntas. La primera, no sé si nos pueden aclarar si, independientemente de que lo proponga el Gobierno, de que sea con un estado de alarma, de que sea con su normativa. Efectivamente, como ha dicho el señor Scudero esta mañana, Madrid, digamos, cerrará su movilidad desde las doce de la noche hasta las seis de la madrugada. Hay mucha incertidumbre entre los madrileños. Cada vez más nos acercamos al sábado y, después de las últimas semanas, pues volvemos a que los madrileños no saben muy bien a qué atenerse. No sé si nos pueden decir cuál es la posición que van a llevar como Gobierno autonómico a ese Consejo Interterritorial de mañana, si van a seguir manteniendo que ustedes quieren seguir con sus zonas básicas de salud o si en la reunión de ayer concretaron algo más. Y, por último, quería saber, porque estamos ya a finales de octubre, cómo va el tema de los presupuestos, si los tienen avanzados, si ha comenzado a negociar con otras fuerzas políticas, al menos con Vox, porque lo necesitan ustedes para poder sacarlos adelante. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, sí queremos mantener las zonas básicas de salud, porque se han mostrado efectivas y queremos seguir por ese camino. En realidad, lo que ha faltado durante toda la gestión de la pandemia en estos meses en España ha sido ley y orden. Ha faltado una ley. La propia vicepresidenta del Gobierno de España, Carmen Calvo, afirmaba que hacía falta, confirmaba, con lo cual era un compromiso, una reforma legal para no tener que recurrir a la esta alarma si hay rebrotes. Y esto es 13 de mayo. Estamos hablando que desde entonces hasta ahora hemos perdido un tiempo maravilloso para que el Gobierno hubiera preparado una legislación común para toda España y que nos sirviera de paraguas para evitar el sinsentido normativo y, en muchos casos, el judicial en el que nos hemos visto las distintas autonomías. Ella misma lo decía, salir de la alarma significa darnos a nosotros mismos instrumentos importantes para poder navegar cualquier situación que vuelva a perturbarnos. Pues bien, estamos en esto. Y tampoco ha habido orden en muchos casos porque necesitamos la colaboración del Gobierno de España a través de su delegación para que aquí en Madrid tengamos la ayuda de las fuerzas y cuerpos de seguridad para hacer efectivos los confinamientos y este cierre de zonas básicas. No obstante, las medidas están funcionando, entre otros motivos también porque hemos incrementado las pruebas diagnósticas también con los antígenos y, por tanto, cada vez más madrileños conocen su situación ante la epidemia. Queremos seguir por ese camino y, en el Consejo Interterritorial de esta semana, sobre todo, lo que tenemos que hacer es hablar y debatir con las demás comunidades autónomas, porque esto es un proyecto de país, tenemos que hablar entre todas y el Gobierno de España en ese consejo. Y no es competencia de la Comunidad de Madrid decir legalmente qué hay que hacer. Es competencia del propio Gobierno, como decía, que además era un compromiso adquirido desde el mes de mayo. Nosotros lo que tenemos que hacer por ahora, dentro de nuestras competencias, es poner el foco en los problemas que se están dando en el entorno universitario. De hecho, hemos estado hablando también ahora con el consejero de Universidades para ver qué podemos contemplar en la orden de este viernes, que entra en vigor el sábado, y cómo ir poniéndole coto a las fiestas, etcétera. A esos lugares donde además ni se está moviendo la economía y lo único que se está haciendo, como bien apuntaba el vicepresidente, es luego trasladar el contagio a las casas, a nuestros familiares y, por tanto, además subiendo la edad media del contagio, que entonces eso ya es, él no va más, porque lo que hace también es perjudicar aún más a las personas que ante el COVID son más vulnerables. Ahí es donde tenemos que poner, sobre todo nosotros, el acento. Lo que celebro es que se haya abierto el debate en España, porque si vamos a hacer ahora mismo restricciones de ciertas actividades concretas a unas horas determinadas, significará que iremos por un camino del medio. Porque lo otro es pasar de la pasividad al extremismo y del extremismo a la pasividad, y así constantemente. Y es ese camino el que, desde luego, nos lleva a olas infinitas. En cuanto al tema de los presupuestos, bueno, queremos sacarlos adelante en este periodo de sesiones. Estamos ahora sobre ello y ya, bueno, pues viendo un poco cómo van a ser las previsiones del Gobierno de España, las entregas a cuenta y cómo va a ir evolucionando la economía, pues ya vamos a tener un escenario más claro. Es en lo que estamos hablando ahora. Y, bueno, el debate ya está en el seno del Gobierno y vamos a empezar dentro de poco, pues, con los demás partidos. Siguiente pregunta la realiza por escrito desde la cadena SER Javier Bañuelos. Presidenta, acaba de explicar que han detectado que en las edades de 15 a 29 años es donde se localiza el mayor porcentaje de contagiados. Me consta que, precisamente, su equipo le propuso antes del verano activar en septiembre una especie de toque de queda para los jóvenes en edad universitaria. Y pregunta, ¿por qué lo rechazó? Bueno, yo es que estoy por las medidas que no sean restringir las libertades y menos por tramos de edades sin tener ningún dato técnico. Lo que necesitamos es incidir donde se están produciendo estas concentraciones para ir restringiendo dentro de nuestra autonomía actividades para promover que cada vez más personas se queden en su casa. Lo de hacer toques de queda por edades. No sé ni siquiera si legalmente hay una Constitución que recoja algo semejante. Vamos, lo desconozco. Continuamos. La siguiente… Perdón, vicepresidente. Adelante, por favor. Algo de información que a lo mejor le puede interesar a los periodistas y también a la opinión pública con respecto a las fiestas en el entorno universitario, que es algo que preocupa a la Consejería de Sanidad, porque, como decíamos al principio, es uno de parte de la población donde está habiendo un mayor número de contagios, de los 15 a los 29 años, que es donde se encuadra la formación universitaria. Y, con respecto a estas fiestas, es informarles que ya se han tramitado más de 100 expedientes sancionadores en la Comunidad de Madrid, a personas, estudiantes en universidades públicas de nuestra comunidad, expedientes sancionadores que están implicando ya multas de 1.000 euros a los estudiantes y, en algunos casos, también se están tramitando ya las primeras expulsiones de residencias de estudiantes, que pueden ir desde expulsiones definitivas de la residencia de estudiantes a expulsiones de entre 15 días y tres meses. Y, por eso, aprovecho la oportunidad para lanzar un mensaje a los estudiantes universitarios de la Comunidad de Madrid y a pedirles ahora más que nunca responsabilidad. Son un vector importante a día de hoy de contagio si no hacen las cosas bien. Estas fiestas universitarias, estas novatadas, estas circunstancias que se están produciendo en el entorno universitario no se pueden seguir produciendo. No estamos para las fiestas. Las fiestas de anoche o las fiestas novatadas de este fin de semana se pueden convertir en tristes fiestas en una UCI o en un tanatorio de tu padre o de tu abuelo en unos días. Y creo que es importante que nos concienciemos todos que, a pesar de estar en la universidad, en esta época en la que estamos viviendo, excepcional, con un virus enfrente que nos está matando, que en los últimos siete días ha habido centenares de fallecidos en toda España, en concreto 550 fallecidos en los últimos siete días. Honestamente no estamos para fiestas ni para incumplimientos de las normas. Estamos para cumplirlas, para garantizar las medidas de seguridad y para ser especialmente conscientes de que, tal vez, no lo garantizo, pero tal vez a ese joven o a ese estudiante universitario que nos está viendo hoy no le afecte demasiado el COVID, tal vez sí, pero al que muy probablemente le pueda afectar sea a su padre o a su abuelo cuando llegue a casa al día siguiente. Así que, aunque sea por un aspecto emocional solidario con la generación de nuestros mayores, tengamos especial cuidado en esas fiestas universitarias, intentemos evitarlas en la medida de lo posible, intentemos reducir los grupos, intentemos controlar la situación porque ahí nuestros jóvenes juegan un papel fundamental. Seguimos, turno ahora para Rocío Ruiz, Diario La Razón. Hola, buenos días. Quería preguntarle si siguen pensando en bajar los impuestos, que sea la merma de ingresos que está previsto por parte de la Administración. Gracias. Sí, porque bajando los impuestos consigues también reactivar la economía y cuantas menos trabas y menos losas, tanto fiscales como burocráticas, tengan las personas que crean el empleo, es decir, autónomos y empresarios, más fácil será reactivar la economía. Decíamos, siguiente pregunta por escrito, la fórmula Jaime Rull desde la Sexta. Si la mayoría de las comunidades son partidarias de declarar el toque de queda y, por tanto, de que el Gobierno declare el estado de alarma para que se pueda decretar toque de queda, ¿apoyará a la comunidad solicitar esa medida al Gobierno central? Si solo plantean desde la Comunidad de Madrid restringir los movimientos desde la medianoche a las seis, ¿qué forma jurídica se utilizará si no se pide al Gobierno central que decrete el estado de alarma para ordenar ese toque de queda? Y la última, ¿cree que su partido, el Partido Popular, esta pregunta para la presidenta, debe abstenerse, votar en contra o a favor de la noción de censura de Vox, piensa que hay que decir no al no, como afirma Cayetana Álvarez de Toledo? Muchas gracias. Bueno, esto es una rueda de prensa de un Gobierno autonómico, no de partidos, pero desde luego, en mi opinión personal, la división del centro-derecha es una catástrofe para España. Esa es mi opinión. Con respecto al tema que nos compete hoy, nosotros dentro de nuestras competencias hay cierta actividad que sí que podemos ir restringiendo y por eso lo que queremos hacer es, durante estos días, hablar dentro del seno del Gobierno para ver definitivamente qué medidas llevamos a la orden del viernes, si bien son siempre criterios técnicos sanitarios las que van marcando el paso. Nosotros lo que le hemos pedido sobre todo son medidas, como decíamos, sensatas y quirúrgicas que no improvisen nada, pero que tengan en cuenta una serie de factores. Lo primero, que estamos hablando en todo momento de que el sector público está remitiendo contra el sector privado, por un motivo sanitario, por un motivo loable y necesario, pero cada vez que tomamos una decisión estamos cerrando locales, bares, restaurantes, comercios. Y cerrar es muy fácil, abrir es muy difícil más ahora después de esta segunda ola. Por lo tanto, es mucho más fácil y mucho más creativo cerrarlo todo, empaquetarlo todo y ya se verá. Nosotros lo que tenemos que hacer es ver de qué manera mantenemos el pulso de la economía madrileña para que pronto salga adelante. Y por eso lo que tenemos que hacer es ir abogando, insisto, por medidas sensatas que vayan de manera directa allá donde está el contagio. Es más complicado, pero desde luego es una medida mucho más liberal. E insisto, el sector público no puede constantemente arremeter contra el sector privado, que es algo que sucede en muchas ocasiones con cierta facilidad y nos olvidamos de que son los autónomos, los empresarios, las clases medias, las familias las que levantan este país. Y cada vez que cierras, ahí queda. Ahí se quedan nóminas que hay que pagar, alquileres que hay que pagar y deudas que además arruinan a familias enteras y a sus descendientes. Por tanto, yo creo que no hay que estar entre la pasividad y el extremo. Hay que buscar un intermedio y hay una herramienta fantástica, que es la colaboración entre instituciones. Y ojalá lleguemos a ese punto de nuevo para poder hacer efectivas las medidas que pongan en marcha la Comunidad de Madrid y las demás comunidades autónomas en colaboración absoluta con el Gobierno de España, porque es lo que más queremos en estos momentos, que haya una estrategia en la que todos podamos caminar juntos y que no nos volvamos a ver sumidos en una disparidad normativa y en esa situación en la que nos hemos visto todas las comunidades autónomas durante el verano. porque además yo creo, insisto, que ir a medidas extremas es sinónimo de fracaso. Vamos terminando. La próxima pregunta, la fórmula desde Informativos Telecinco, Íñigo Yarza. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. No sé si me escuchan ahora. Hablaba la presidenta de medidas quirúrgicas, medidas que no restringieran las libertades. Quería saber si nos podría avanzar un poco qué medidas está barajando desde la Comunidad de Madrid. ¿Cómo se pueden atajar esas fiestas privadas, que es donde quieren ustedes poner el foco? Y, por otro lado, sí descartan apoyar ese toque de queda, ya que esta mañana el consejero de Sanidad parece que sí estaba a favor de ese toque de queda determinado de 12 de la noche a 6 de la mañana. Quería saber si en este momento la Comunidad de Madrid no estaría en esa disposición de apoyar un toque de queda, como ha dicho el propio consejero esta mañana. Muchas gracias. Bueno, la Comunidad de Madrid lo que está de acuerdo es con tomar medidas sensatas que vayan directamente al foco del contagio. Durante estos días, en concreto el lunes, se produjo una reunión con todas las sociedades médicas más representativas del sector de la sanidad, donde estaban enfermería, medicina, fisioterapeutas, psicólogos, odontólogos, etcétera. Y todos nos trasladaron la necesidad de cuidar de la economía, pero, evidentemente, buscar unas nuevas soluciones que fueran intermedias. Y, por tanto, a través de esa reunión la Comunidad de Madrid puso sobre la mesa la posibilidad de estudiar ese cierre temporal de unas horas determinadas de la actividad, donde no hay tanta actividad económica, pero sí reuniones privadas y ese ámbito donde se está produciendo todo el contagio. Es en lo que estamos ahora, en debatirlo y ver cómo llegamos a esta orden. Hay que tener en cuenta que las medidas sensatas y moderadas tienen las mismas consecuencias. Las medidas drásticas crean el efecto contrario. Y si hacemos un cierre excesivo, por ejemplo, de la hostelería a una serie de horas, trasladamos las cenas y las reuniones a los domicilios y no sirve de nada. Volvemos a arruinar más a la hostelería, si cabe, y entonces ya esto vuelve a la quiebra. Entonces, vamos a buscar esas medidas concretas. Mañana en el Consejo Interterritorial es una oportunidad muy buena para que entre todas las autonomías hablemos, porque, además, cada una tiene su pluralidad y sus diferencias. Ahí podemos encontrar muchísimas conexiones. Y después, en la orden que ya redacte la consejería el viernes, ya conocerán todos estos detalles. Entrará en funcionamiento el sábado. Pero, como venía haciendo la Comunidad de Madrid en estas semanas, lo que queremos hacer es ir poniendo estas medidas. Según va evolucionando la epidemia, adelantándonos siempre. Tenemos muchísimas medidas para ello. Medir las aguas del canal, hacer pruebas serológicas. Estamos en número de habitantes. Por número de habitantes, esa haríamos la primera de España en el número de pruebas que se están realizando. Es decir, funcionamos, estamos sobre el virus y así vamos aplicando medidas. Y ahora lo que toca es ir a ese intermedio para no perjudicar a nuestra ya dañada economía y adelantarnos siempre. Por supuesto, no nos conformamos, no estamos tranquilos. La Comunidad de Madrid es consciente de que hoy sus datos son muy buenos, sobre todo en comparación con otras comunidades, pero no son buenos si tenemos en cuenta que es que ese virus no puede estar en una meseta. Hay que bajar la curva y es en lo que nos vamos a centrar ahora. Son las dos de la tarde. Damos aquí por concluida esta rueda de prensa y emisión desde la Real Casa de Correos. Gracias a todos y buena tarde. Muchas gracias. 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 Gracias.